Muy buenas mi gente, el día de hoy les traigo la información acerca del nuevo evento de Tera Incursiones de 5 Estrellas en el cual estaremos enfrentando a Furio Z y a Ferro Manco. Este evento estará disponible a partir de mañana jueves 21 de marzo a la 8 de la noche y termina el domingo 24 de marzo a la misma hora. Debo aclarar que a pesar de que en la portada nos muestran a Furio Z con el Tera Tipo Veneno y a Ferro Manco con el Tera Tipo Planta, estos Pokémon van a venir con todos los Tera Tipos al igual que los pasados eventos de Tera Incursiones de 5 Estrellas. Muy bien lo explica en el Poké Portal, aquí dice que habrá ejemplares de distintos Tera Tipos así que prepárate muy bien antes de plantearles cara. Y prueba también a unirte a las Tera Incursiones de Entrenadores que tengan la otra versión del juego para ayudarte a completar tu colección de Pokémon Paradoja. Con esta información nos dejan bien claros que vamos a tener solamente a Furio Z para la versión de Escarlata y a Ferro Palmas o Ferro Manco para la versión Púrpura. Muchas personas siempre me preguntan que cómo logran hacer que aparezcan estas incursiones de evento en su mapa pues es muy simple, lo único que tienes que hacer es esperar a que llegue el día de este evento vienes al menú, le das a Poké Portal, una vez en el Poké Portal le das donde dice Regalo Misterioso y luego le vas a dar donde dice Recibir Noticias del Poké Portal. De esta forma se actualizará todo el contenido que esté disponible en los servidores para ser descargado a tu juego. Necesitas tener una conexión a internet, sin embargo no necesitas tener membresía de Nintendo Switch Online. Una vez hayas hecho esto te dirá que has recibido la información más reciente a través de internet. De esta forma es como logras activar las incursiones de evento en tu mapa. Estos Pokémon no tienen Shiny Lock a diferencia de los de Tera Incursiones de 7 Estrellas por lo que si tienes mucha suerte te podrías encontrar con la versión Shiny de uno de estos. Y también puedes capturarlos todas las veces que quieras, así no tienes que limitarte a solo uno por cuenta. No creo que sea difícil derrotarlo, pero mañana estaré haciendo en vivo para encontrar el mejor Pokémon para utilizar en estas nuevas Tera Incursiones de 5 Estrellas. Les vuelvo a repetir que estos Pokémon van a venir con diferentes Tera Tipos, así que vamos a tener que buscar unos cuantos Pokémon para enfrentarnos a las diferentes Tera Incursiones. Acá tengo a Cerulex, el cual podemos llevarlo con el objeto equipado Metrónomo y el Tera Tipo Fuego. Este lo podríamos llevar muy bien con Espada Lamento para ir curándonos cada vez que peguemos y al mismo tiempo aumentando nuestro daño con nuestro objeto Metrónomo. Defensa Férrea, ya que Ferropalmas como Furioseta son atacante físico, así debemos aumentar nuestra defensa para poder aguantar un poco más. Danza Espada para aumentar nuestro daño. Y Niebla Clara muy importante. Si es que Ferropalma llega a utilizar Tambor, tenemos Niebla Clara para quitarle ese busteo y dejarlo neutro y así no va a pegar tanto. Los EVs podemos llevarlos entrenados al máximo en ataque y defensa con naturaleza firme para que potencie nuestro ataque. La habilidad pueden llevar Absorbe Fuego, ya que no la vamos a necesitar, pero la otra habilidad no es conveniente ya que baja nuestra defensa, así que con Absorbe Fuego es suficiente. Recomendable para enfrentar a Furioseta, según algunas páginas y foro que he estado leyendo, Escomo, este lo vamos a llevar con el Teratipo Lucha y Objeto Equipado Metrónomo. Los movimientos, Puño Drenaje, Basto Impacto, Defensa Férrea y Danza Espada. Pues muy bien, Puño Drenaje para ir curándonos y al mismo tiempo pegando. Muy bien, Basto Impacto para bajar el ataque de nuestro oponente. Defensa Férrea para aumentar nuestra defensa, ya que ambos Pokémon son atacante físico, como ya acabo de mencionar, y Danza Espada para potenciar nuestro daño. La habilidad sería Funda, esta es la parte bien importante, ya que esta va a evitar que utilice Espora o cualquier otro movimiento de polvos y ese tipo de cosas, ya que Furioseta podría dormirnos o algo así por el estilo. Entonces, con esta habilidad no va a poder hacer eso. Los EVs entrenados al máximo en punto de salud y ataque, con naturaleza firme para potenciar nuestro ataque. Esto simplemente son algunos Pokémon que podrían funcionar al momento de enfrentarnos. No voy a hablar de todos, porque aquí tengo una lista bien amplia. Como pueden ver, son estos que están acá. Podríamos utilizar también otros Pokémon que anteriormente hemos usado en diferentes Tera Incursiones, como Silvion, el mismo Ferromanco. Podría funcionar contra el mismo Ferromanco. Pero todo esto va a depender al momento de que llegue este evento. De todas formas, si quieren saber cómo llevo entrenado estos Pokémon, le voy a dejar la build de cada uno en la descripción del video. Así que ya saben, mi gente, no se pierdan el en vivo de mañana, donde estaremos buscando el mejor Pokémon para darle in the mother a Furioseta y a Ferromanco. Y sin más nada que agregar, solamente me queda decirle, como siempre digo, nos vemos en la próxima. Si te gusta coleccionar Pokémon Shiny y Pokémon de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAsh.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémon favoritos. Desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código AHANS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los $25.